Cuéntanos este brownie biónico, por favor. Pues digan, ¿qué te digo? O sea, yo no soy apasionado de... La maconha, como dicen en Argentina, ¿no? Exacto, de eso. De la que dejó con Alba Salinas, de la que separó a los Beatles. Hay muchos nombres, ¿ah? Para... Para la droga. Del queso. ¿Por qué le dicen eso de vender queso? ¿Tú le dices queso? No, pero he escuchado en la prepa diciendo que... El otro día... Ya sabíamos acordar el queso. Había un güey, mi rey, que dijo... ¿Qué tal subo el queso y yo? ¿Por qué? Ni se parece. O sea, ni se parece. No se parece. No huele, güey. O sea, para el caso yo me imagino que es algo peor, güey. Es una nueva droga, el queso, güey. Me están hablando de el queso, güey. No, no soy muy apasionado de la marihuana, pero me regalaron unos comestibles, ¿no? Entonces, pues dije, pues vamos a probarlo, ¿no? Va a estar padre. Me regalaron un brownie chiquito. Y con mi novia le dije, hay que probarlo, nos echamos mitad y mitad. Bueno, primero le mandé mensaje al que me lo regaló. Le dije, oye, güey, ¿cuánto me dijiste que me comiera? No me contestó. Entonces, dije, es mitad y mitad. Ah, hiciste tus propias reglas. Porque yo siempre he dicho. Desde que estaba en la cuna. Pero ya sabes qué era lo que siempre has dicho. Ya te dije, güey. Pero recuérdalo. Por cualquier cosa. Que no te disculpes por ser blanco. Exacto, exacto, exacto. Entonces, no me contestó este güey rápido. Y dije, pues la mitad y mitad, ¿no? Me acuerdo que me había dicho mételo al micro unos segundos para que se active el truco, ¿no? Entonces, le puse 30 segundos. No, mames, se te hizo un chocolate ahí. Se hizo un pudín, güey. No, no, no. Se me hizo calientito muy rico. Entonces, vamos a pasar a la parte final de la historia por tantito. Donde, al otro día. Saludos a la suegra de Iván que está viendo esto. Y que sepa que su hijo compartió un brownie con su... Sí, es cierto. Con su hija compartió un brownie con su... Lo voy a cortar. Con este gandul. Entonces, vamos a hacer un... Pasó. ¡Qué rico brownie! Vamos a ver a la hora pico. Es que... Vamos a pasar a la parte final. Donde este güey... Ahorita me regreso. Pero donde este güey me contesta el otro día. Ah, sí, bro. Échate un cuartito nada más. Y mételo solo cinco segundos. Porque si está más caliente, te va a pegar más. Y entonces, este... Mi novia... Estábamos viendo Modern Family, güey. Y pasó un chiste y mi novia se cagó de risa. Sí, pero... Muy cabronzando. Se podía parar de reír. Y yo la estaba pasando muy bien. Porque todavía mi no me pegaba. Entonces, me estaba dando mucha risa. Como ella estaba ya bien viajada, ¿no? Y ya, güey. Ella se empezó a maltripear, ¿no? Que me dijo, es que me siento bien rara. Que quién sabe qué, ¿no? Y que estoy como en un sueño, me decía. Estoy como en un sueño. Y ahí fue cuando te contestó el güey que te lo había vendido. Ah, por cierto. Son de Salvia y LSD. No de marihuana. Este... Y entonces, yo me la estaba pasando muy bien. Porque pues la veía ya muy rara, ¿no? Y ya le dije, no, no te preocupes. Aquí yo te cuido, ¿no? Te estaba... Wow. Te lo estaba pasando muy bien porque la veía así a muy rara. O sea, te dio risa que estuvieras al lado... Es que estaba haciendo cosas muy chistosas y aparte decía cosas muy chistosas, ¿no? Y ya me la estaba pasando muy bien. Yo dije, a mí ya no me pegó. Porque estuve como 20 minutos cuidándola nada más. Y sin que... Ella ya muy pasada, ¿no? Y de repente que empiezo a sentir como me camina un ángel por la espalda. Lo ángel temerario, ¿no? Ven porque te necesito. Iba tocando su arpa mientras caminaba por mi columna. ¿Qué ángel? ¿Qué ángel? ¿Lo detectaste? Sí, yo sentí así esos pisitos del ángel, así caminando por mi espalda, hasta de esas que él le haces así. ¡Ah, caray! ¿No? Y al mismo tiempo sonaba... Y de repente... Palabra en la esperanza. Que buscamos tantas formas. ¡Ah, mi madre! Así empiezo a escuchar. No, de repente ya que me da el... Te gastaste de ser el protector para ser acá el acompañante. Y, güey, me empecé a jmear de risa porque ya me sentí... Bajo el tubo y le digo, mi amor, ahora sí, vámonos, güey. ¡Vámonos juntos! ¡Chum! Yo la agarré de la mano y cerramos los ojos los dos. ¡Tómame fuerte, mamá, lo que estamos a punto de ir lejísimos! Sí, güey, me fui a la verga, güey. Ya estaba en otro mundo. Y primero me la estaba pasando bomba, ¿no? Pero después como que me empecé a maltripear también. Porque primero estaba así que... ¡Eh! ¡Sí! ¡Que revisa Modern Family! ¡Qué buen guión! O sea, por más que le quería poner atención a Modern Family, no le entendía ni verga, güey. Sentía como que estaba en otro formato, no sé qué. Pensé que yo era de terror, güey. O sea, como que me empezaba a viajar bien culero. Dice, ¿por qué tienen a una colombiana ahí? Pero ya era el menú de Netflix, de que cuando ves cuatro episodios seguidos, dices como... Este güey ya se durmió, no ha respondido desde hace un rato. Y ya te pone como el menú y van... Sí, güey, quería poner atención y nomás no le entendía, güey. O sea, porque decía una palabra y ya después se me olvidaba qué acababan de decir. Y así entonces me empecé a maltripear porque pues jamás había sentido esa sensación, güey. O sea, nunca había sentido eso. Entonces, este... Pues empecé a pensar, güey, si así me siento yo, que ya la he probado ahora. Imagínate mi novia que no la ha probado, ¿no? Y me empecé a maltripear y dije, ahorita se va a escapar. Se va a escapar. Tengo que cerrar la puerta. Y igual dijo como, se va a dar cuenta. En su trip se va a dar cuenta que no valgo verga, güey. Que las paredes son azul menta. Y fue cuando tapé la puerta. Entonces, sí, mejor me voy a dormir y ya, mañana será otro día. Entonces ya dejé la tela. Puse la mesa en la puerta. Y ya que me duermo, güey. Y el otro día los dos despertamos al mismo tiempo así como... Sí pasó. Sí pasó lo que pensamos que pasó. A ver, hay que ver cómo vive ese capítulo de Modern Family. Y no lo encontraban, güey. No mames, güey. En el que Sofía Vergara mata a todos, güey. Es el que vimos anoche. Anoche lo vimos. ¿Dónde está, güey? Pero se ve en Netflix así como 17, 19. Así de que no está el 18. Güey, qué noche, güey. Sí, güey. Esto es un hardcore, güey. O sea, me espanté, la verdad.